¿Cómo se llamaban las mujeres que mandó a matar Trujillo? Habían tres mujeres. ¿Cómo se llamaban? Las hermanas Mirabal. Una, dígame el nombre de una. Ella se llamaba... Sí. ¿Cómo te digo? Eran tres mujeres. Sí, ¿cómo se llamaban? Las tres hermanas Mirabal. Sí. Había una que se llamaba... Jessica. ¿Eh? Jessica. ¿Y Jessica qué? Ahí se me olvida. ¿Y la otra? ¿Y la otra qué? La otra era Rosanna. ¿De las hermanas Mirabal? Sí. ¿Y Jessica Rosanna? ¿Cuál es la otra? Y... Y Angélica.